Mi nombre es Paola Matiasi, yo voy a ser la moderadora de este panel. Buenas tardes, gracias a todos por estar ahí, por estar presente, gracias a las oradoras que ahora voy a presentarlas. Antes que nada, bienvenidos a la primera edición de la Cumbre de Maestros. Creamos este espacio en este año tan atípico para poder reunirnos, aunque sea de manera virtual. Y poder reflexionar y hablar de las experiencias de cada uno a lo largo de este año. Y así poder compartir las proyecciones para el año próximo. Atención a todos los emprendedores que están ahí, que se pueden llevar muy buenos consejos. Bueno, todos los paneles de la Cumbre de Maestros serán grabados y aproximadamente serán subidos al canal de YouTube, Conferencias DC. Si tienen alguna pregunta o comentario, nos vamos a manejar por el chat que está a la derecha. Para los que no ven tienen que desplegar la flecha violeta y se va a abrir el chat. Y al final de la charla va a haber un momento de preguntas y debate. O sea, ustedes vayan mandando las preguntas, vamos a ir anotando, y vamos a ir haciendo las más relevantes de acuerdo al tiempo que haya al final. Ahora vamos a dar comienzo al panel, Creatividad, Fotografía y Comunicación. Experiencias 2020 y Proyecciones 2021. En este espacio de encuentro y reflexión contaremos con la presencia de destacados profesionales reconocidos por la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Los presentamos a continuación. Las presentamos porque son todas mujeres. Bueno, tenemos por un lado a Dora Brecher, Bécher, perdón, editora general del Oficial Argentina, fundadora y editora de la revista Contrastes. Patsy Blythe Simpson, editora de la revista Perfil Gourmet, directora de PatsySimpson.com. También contamos con Andy Czerniavsky, prestigiosa fotógrafa argentina, dirige su estudio ACH. Recientemente lanzó su libro Acceso Directo, Memorias de una fotógrafa del rock argentino en los años 80. Y también contamos con Luisa Manau, escenógrafa, ambientadora y diseñadora de espacios, especialista en estilismo. Contamos con dos momentos. Momento 1 va a estar dedicado a reflexionar y compartir ideas, proyectos y desafíos del 2020. Y el otro momento, el momento 2, está apuntado a proyectar un poco el 2021 y brindar algunos tips a nuestros emprendedores. Bueno, entonces comenzamos por el momento 1. Vamos a comenzar reflexionando y compartiendo un poco de lo que ha sido el 2020. Muchos de ustedes han estado con nuevos proyectos, se han enfrentado a diferentes desafíos, y nos encantaría que nos compartan cómo han surfeado la ola este año. Así que empezamos por Dora. Dora, te paso la palabra y te escuchamos. A ver cómo fue tu 2020. Dora, no te escuchamos. ¿Tenés el micrófono desactivado? Tenés que de vuelta volver a activar el micrófono, la imagen. Ahí está. Ahí está todo. Ahí está todo. Sí, ahí te... A ver, espera que tiene que aparecer la imagen. ¿Prendiste la camarita? Sí. A ver, tiene que estar pura... Ahí está. Ahí te vemos. Ahí está todo, ¿no? Me ven y me escuchan. Bárbaro. Todo tuyo el espacio. Bueno, bueno, bueno. Bueno, hola a todos. Bueno. El 2020, bueno, me agarró el 20 de marzo. Yo soy editora de la revista El Oficial. Y además, edito una revista con otros socios, que es la revista Contrastes. El 20 de marzo, o sea, yo trabajaba en la redacción de El Oficial, trabajaba físicamente en un espacio. Así que, tanto mis compañeros como yo nos fuimos cada uno a su casa a hacer la revista desde nuestras casas. Bueno, con El Oficial nos pasó, es una revista muy gráfica, con muchas fotos, muy visual. Ese número, digamos, el número que íbamos a sacar en abril ya estaba resuelto, todavía no había entrado entre ayer. Así que, muy sobre la marcha, tuvimos que decidir que, bueno, que no se iba a imprimir, porque la gente a los kioscos no iba a ir. Así que, tuvimos que... ¿No se escucha? ¿No? ¿Está todo bien? Ok. Así que, bueno, imprimimos la revista. En este momento, si quieren, yo mandé las tapas de El Oficial para, si quieren, mostrarlas. Bueno, justo en el número de Dolores Fonsi, salimos online, ya no se distribuyó en los kioscos. Después, el número siguiente, por suerte, teníamos una producción que estaba avanzada y que ya habíamos hecho, que es la de Clara Verás, por Nicolás Vera. Y, bueno, de ahí en Maya se nos empezó a complicar, digamos, todo el tema de las producciones y el estilismo, más allá de que no se podían hacer in situ, la modelo, el fotógrafo, el estilista, el peinador, el maquillador, todo eso, no se lograba tampoco en las fotos, en las fotos, perdón, tampoco la ropa, digamos, de poderlas vestir y pasar las producciones de moda, que las producciones de moda son, más o menos, el 35%, el 40% de las revistas. Bueno, fue un momento, así, muy difícil, sobre todo en ese plano, porque las notas las pudimos seguir haciendo, digamos, las hacíamos por videollamadas, pero, bueno, todo lo fotográfico, la verdad que fue muy difícil. Logramos hacer, por ejemplo, la tapa que hicimos con Pavlovich y Bichot, una de las tapas, que ellos son parejas y ven juntos, entonces, bueno, eso facilitó y fue una posibilidad, lo mismo, parejas que tenemos de fotógrafos y estilistas que son marido y mujer, como Marcelo Cetón y Gaby Cetón, bueno, ahí, digamos, se podía resolver, pero después fue, sobre todo, especialmente difícil, el tema de lo fotográfico, también nos pasaba que muchas veces nos ponemos notas que salen en lo que hice en Francia, o en lo que hice en Italia, pero ellos tampoco, tenían los mismos temas que nosotros, hicimos algún, utilizamos algún material así, hecho por videollamado, pero poco, le hicimos a Dignity así por videollamado, pero no mucho más. Bueno, fue la verdad que muy difícil, y además, la dinámica de una revista online también es muy distinta a una revista papel, tener que adecuar que los textos sean más chicos, que las fotos sean más grandes, pero por otro lado no teníamos fotos, bueno, la verdad que lo que nos pasó es que trabajamos muchísimo, hasta que, bueno, un poco con la revista de septiembre ya pudimos volver, digamos, a hacer fotos, ya la revista salió también a los kioscos, ¿qué aprendimos? En toda esta etapa sí, pensamos, digamos, en un tipo de foto, digamos, que no sea más funcional, más allá de moda, pudimos hacer bastante de estilo de vida, de mostrar espacios, gente en los espacios, pero que no necesitaba, digamos, todo ese movimiento de tener que llevar estilistas, peluqueros, maquizadores, que bueno, todo eso no se podía hacer. Y la verdad que en ese sentido fue una experiencia lindísima, porque nos dio como un plus a la revista, y tanto fue así que en julio hicimos un número especial que se llamó En Casa, y que tenía que ver con eso, con el estilo de vida, con los interiores, con la gente más adentro de las casas, y que gráficamente la verdad que estuvo muy bien hecha y salió muy bien. Eso un poco con lo oficial, ¿qué más aprendimos? Bueno, que también hay que estar como muy atento a la tendencia y al día a día, ¿no? Porque nos pasó y les habrá pasado a todos que a la semana la gente moría por entrar al online, a la semana siguiente ya estaban todos podridos, nadie quería entrar. Bueno, seguir todo ese ritmo, digamos, de lo que era el humor, ya difícil por la pandemia el humor en relación a cómo podían recibir un medio de comunicación, también nos hizo trabajar mucho, ¿no? muy, muy despiertos, muy despiertos y muy despiertos también en relación a todas las propuestas online que podíamos tener. Y te hago una consulta, ¿qué rol jugaron las redes sociales? ¿Ustedes ya las tenían activas? ¿Tuvieron que potenciarlas? Mira, en ese sentido, bueno, justamente nosotros ya las teníamos bastante activas. Sí, se potenció muchísimo, o sea, se empezaron a hacer coberturas, digamos, mucho más ágiles y también, y más numerosas. Lo mismo con la web, que nuestra web es muy particular porque es una web que se comparte con todas las oficiales del mundo, entonces, digamos, bueno, tener que llenar nuestros contenidos, nosotros, digamos, teníamos como una porción de contenidos propios, que acá también hubo que aumentarla, y sobre todo también plantear la revista online, porque la verdad que todo lo que nosotros, digamos, habíamos planeado para la revista, el ser online, tenía que tener otras características muy distintas. De hecho, eso pasó en todas las oficiales porque ahora, hace dos meses, hubo como un cambio en el diseño que tuvo mucho que ver con lo que vivimos este año, ¿no? De textos más cortos, títulos y copetes más destacados, fotos a página, fueron un montón de cambios gráficos que tienen que ver con esto de, bueno, de mirar más al online, de apuntarle más al online. Nosotros, por el tipo de revista que somos, es una revista así como más de nicho, por suerte en un punto tenemos como marcas que nos acompañan y que necesitan todavía del papel, como marcas petijosas que necesitan todavía mostrar su producto en el papel, entonces eso también un poco nos apuró a volver al papel rápidamente. Pero obviamente que todo el despliegue online que hubo este año con la revista fue impresionante. Eso con respecto al oficial. Por otro lado, bueno, yo trabajo en Contrastes, que es una revista de fotografía, que ya llevamos siete años, y este año también nos habíamos planteado así como muchos desafíos, de hecho teníamos un nuevo socio, queríamos hacer como ediciones súper especiales, y bueno, nos pasó esto. Y éramos una revista específicamente muy de papel, y teníamos como una web acompañando. Bueno, la verdad que ahí sí tuvimos que poner todos los esfuerzos, estuvimos bastante hasta retomar el ritmo y salir con la revista, porque tuvimos que poner a punto nuestras redes, y ahí sí hicimos una gran modificación, cambiamos el logo, cambiamos el diseño, cambiamos todo, nos abocamos, digamos, a pelear por ese espacio, y de hecho resolvimos también que la revista no iba a salir en print, hasta ahora, hasta fin de año, que vamos a hacer un anuario con los cinco números del año, que hasta ahora fueron saliendo en digital. Y bueno, y este año, por eso, bueno, a ver, cambiamos la gráfica, y además tuvimos, falta todavía el quinto número, están viendo ahora las imágenes, pero bueno, comenzamos con Marcos López, que es como un referente de las fotografías contemporáneas a nivel, en toda Latinoamérica, fue muy fuerte esa tapa, de esta, que él además, o sea, nosotros teníamos como un diseño de tapa, y él nos propuso, bueno, romper con eso, hacerse una foto, nosotros éramos mucho más clásicos en nuestras presentaciones, que quiso hacer esto que están viendo, con el tapabocas, con el fondo de un frasco de lavandina, y bueno, y re funcionó, la verdad que tuvimos así mucho impacto visual, salimos este año con esa tapa, y fue un boom, o sea, todo el mundo nos felicitó por esa tapa, y bueno, y después seguimos, el segundo número fue con Bosch, que es un, era porque justo falleció, y por eso un poco fue la justificación de la tapa, Carlos Bosch, que es así un reportero gráfico histórico, y que tiene unas fotos increíbles de los momentos históricos mundiales, porque vivió muchos años en Europa, unas fotos impresionantes, y bueno, y después también teníamos un número difícil hace mucho, que estábamos persiguiendo a Alessandra Sanguinetti, que es la primera mujer latinoamericana que trabaja en la agencia Magnum, que es la agencia así, como la más prestigiosa, la de Cartier-Tresson, la agencia así de fotos, de fotoperiodismo más impactante, digamos, en el ámbito fotográfico, y bueno, ella hace unas fotos además divinas, a Alessandra, está especializada en una fotografía narrativa, con trabajos hermosos, y bueno, hace mucho que estábamos tras de ella, y logramos tener una entrevista con ella, y unas fotos súper lindas, y bueno, y este último número que acabamos de salir, falta todavía uno más, es Daniel Karp, que es un arquitecto, músico, fotógrafo, director de actores, y que todo eso está en sus fotos, ¿no? Y las fotos de arquitectura, fotos conceptuales, fotos de calles, la verdad que un fotógrafo increíble, y bueno, esto es nuestro número. Pero bueno, como les digo, con contraste sí, tuvimos que empezar una nueva etapa, con una nueva revista, y todo muy abocado a lo live que lo teníamos muy retrasado. Buenísimo, gracias Dora, nos resumiste súper bien, súper intenso, los en siete minutos de un año, estuvo bárbaro, gracias. Bueno, vamos a pasar ahora a Patsy Blythe Simpson, y después volvemos con vos más adelante, Dora. Sí, 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 ahí apago, ¿no? El micrófono. Sí, el micrófono de cámara. ¿Aparecí? Estoy acá, pero, ¿está bien? Sí, sí, te escuchamos, todo bien. Ah, listo, te escucho bien, porque me veo chiquita, por eso preguntaba, nada más. Bueno, todo bien. Bueno, yo en realidad les voy a hablar de expectativa versus realidad, y de éxito versus fracaso. Quiero hablar de incertidumbre, porque fue un poco lo que nos pasó este año, y la emoción que eso provocó. En realidad, mi pandemia, o mi cuarentena, comenzó el año pasado en enero, fines de febrero, perdón. En enero empecé a proyectar, y tenía muchos títulos, Patsy Simpson era directora de Paratins, era directora de tejidos, y tenía una propuesta dentro de la misma editorial, de ser la directora de todo lo que era redes sociales y página web de la revista principal femenina, y de todas las femeninas. Dos días de vuelta de mis vacaciones, todo eso se desmoronó. Y Patsy Simpson quedó siendo Patsy Simpson, a lo sumo le podía sumar el Patsy Blight Simpson, quedaba un poquito más gordito, se cayeron los títulos. Quizás los emprendedores no entiendan de qué estoy hablando, y en realidad hablo de emprender. Hablo de emprender y que realmente uno sea su propia marca. Por suerte Patsy Simpson ya tenía un nombre en el medio, y venía del papel, si bien manejabas mucho lo digital, era difícil. Pero como soy entusiasta, y no me gustan las etiquetas, me reinventé. Y enseguida propuse, hice unos proyectos para Editorial Perfil, que salieron, yo no mandé las fotos, perdón, pero voy a ser como muy casero, esto es como muy, miren estas fotos, a vernos si se ve. Salió enseguida una revista de tejidos, Mía Tejidos, que era Pocket, y enseguida proyecté un perfil gourmet, que es la que edito actualmente, que es de cocina. En esta, por suerte, como soy creativa, se hizo entre Instagramers y papel, entonces las recetas son de Instagramers, pero la versión es en papel, entonces era una buena idea de juntarnos, de trabajar juntos. Lo que vengo a contar es, que no obstante todo eso, y que además iba a editar un suplemento del diario, que iba a salir una vez por semana del diario Perfil, en marzo comienza la pandemia. Y nuevamente el papel quedó stand-by. Le voy a contestar a Germán, el de las picadas, que estaba preguntando si le íbamos a tirar buenas ideas. Sí, Germán, caí en picada. Germán, picadas. No, no pongas esa cara, porque la verdad, que hay que tener cintura, y hay que decir, te tiene que gustar la vida. Y lo que vengo a contarles es esto, que de eso se trata, de lo bueno y de lo malo, de que hay que reinvertarse. Es decir, por ejemplo, a mí ahora cuando me presentan, tengo un pasado maravilloso, pero mi presente no tiene etiquetas maravillosas, pero es mucho mejor que mi pasado. Porque tiene conocimiento, porque tiene historia. Yo no soy influencer, porque en un momento soy influyente. ¿Qué es la diferencia? No desmerezco a los influencers, ojo. Pero yo cocino, yo pinto, entonces cuando me dicen, pero ¿por qué no haces más tu Instagram? Porque yo soy un multitask, y el Instagram se dedica únicamente por nicho. Bueno, lo voy a seguir contando, porque en realidad cuando pasó todo esto, me pregunté, era como si empezaba de vuelta, como si tenía 18 años, y digo, ¿qué quiero ser? Me fue muy bueno, porque volví atrás, y ahí me puse en el zapato de todos los que recién empiezan. Por eso cuento esta historia. Porque cuando uno recién empieza, es cuando menos se anima, y cuando menos confía en uno. Y cuando dije, ¿qué quiero ser? Dije, me gustaría aprender a cantar, me gustaría entrenar. Pero soy capricornio, y capricornio necesita que... No, que el día me vaya a facturar. Y me puse a estudiar coaching. Decidí reinventarme, hice mi página, mi página tiene mucho de cocinar, porque en la pandemia me llevó a cocinar, cocinar, cocinar. Todo lo que había hecho durante toda mi vida se sumó a mi presente. Había hecho las notas de cocina con Blanca Cota, con Choli, y eso me hacía cocinar como nada, y no sabía que lo tenía adentro, es decir, cocinaba, 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 y todos me seguían, me pedían recetas. Y dije, tengo que hacer algo para mí. Y me puse a estudiar coaching. Así fue como... Encontré un nuevo mundo, donde de vuelta era principiante, donde los conceptos eran nuevos, y yo tenía que volver a aprender. Y lo que quiero transmitirles ahora es que, ¿cuál es la certeza que tenemos? La única certeza que tenemos. Cuando nacemos, la única certeza que tenemos es que nos vamos a morir. Pero no sabemos cuándo. Entonces, juguemos con la incertidumbre, trabajemos con la incertidumbre, soñemos, no estoy diciendo que no proyecten, estoy diciendo que se editen, se editen a sí mismos, que proyecten, que sueñen, y si fracasan, vuelvan a intentarlo. Lo que digo yo es, por lo menos desde mi manera de ser, y que lo dicen todos los de PNE, que nuestros pensamientos y nuestras emociones son la puerta de entrada o de cierre de nuestro éxito o fracaso. Lo que quiero transmitir es que aprendamos a distinguir. No nos llenemos de Patsy Simpson, la directora de Paratins, Patsy Simpson. Aprendamos a distinguir qué es realmente lo que queremos. Y aprendamos, y cuando distinguimos, aprendemos a elegir. Diseñemos futuro para no tener que corregir el paso. Ese es mi mensaje de hoy. Qué bueno, Patsy, nos hiciste adorar a todos el abismo, todos queremos caer en picada. Claro, porque todos contamos el éxito, siempre, porque en realidad nos ilustra, nos ilustra maravillosamente. Yo trabajé en Paratins, fui jefa de reacción de revista Look, fui directora de Paratins 16 años. Es cierto, todos quieren escuchar eso. Pero lo que les pregunto a todos es qué quieren escuchar cada uno. Y yo quiero escuchar esta historia mía, a mí me gusta mi historia. Aún con los fracasos. Entonces me parece que está bueno abrazar. Eso, abrazar todo, que es tan lindo. Y disfrutar del éxito, obviamente. Sí, ver la posibilidad, ver la posibilidad ante un vacío, cómo reorganizarse. Si uno tiene pensamiento, los pensamientos abren las puertas y las posibilidades. No el otro. Tienes que tener tu energía, Patsy. Tenés una energía que está buenísima que la transmitas a este grupo de emprendedores. No sé, espero que haya servido de algo. Por ejemplo, la semana que viene me invitaron a una charla que en realidad tengo que contar mis fracasos. Y creo que eso me abrió la puerta a esta, porque no tengo que hablar del éxito, tengo que hablar del fracaso. Y me parece maravilloso. Es decir, no es que me encanta triunfar, me gusta ser conocida, me gusta que me llamen, pero ahora cambiaron las llamadas. Antes me llamaban los que necesitaban algo de mí. Y ahora me llaman para ver si necesito algo. Qué fantástico. Me parece maravilloso. Sí, tal cual, Patsy. Hermoso, hermoso todo lo que dijiste. Ay, bueno, gracias. Porque tenía miedo de no ser el proyecto que planeaban. Pero bueno, soy mi proyecto. No había ninguna línea, solo que seas vos. Gracias. Gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar a Andy Chernievsky. Hola. Hola Andy, todo tuyo el espacio. Bueno, muchas gracias. Qué bueno, toda la gente que está por ahí. Qué lindo todo lo que escuché de Dora y de Patsy, que son dos maestras increíbles. Bueno, les cuento que yo soy una persona de mucha acción, porque ser fotógrafo es algo que conlleva un trabajo en equipo muy importante, como con todo Dora, con maestras, con peinadores, con estilistas, vestuarios, modelos, castings, y la verdad es que, bueno, todo esto de la pandemia y de la cuarentena para mí fue como muy fuerte, esta cosa de quedarme aislada de algo que me gusta mucho y de lo que realmente sé, que es armar grupos de trabajo. Pero bueno, la verdad es que yo venía haciendo muchas preproducciones de cosas sumamente interesantes, y esas preproducciones ya eran virtuales, ya eran por mail, ya eran por Skype, entonces, la verdad es que entré en la cuarentena con una docu-serie de Netflix que se llama Rompan Todo, que está a punto de salir ahora este mes, donde colaboré con todas mis fotos, yo ya había escrito un libro que, bueno, como vieron, ya salió y es acceso directo, memorias de una fotógrafa del rock en los años 80, entonces, todo eso estaba a punto de bullir, así que, de repente, de un día para el otro, cuando pensaba que, bueno, que no iba a poder salir a sacar fotos, que me iba a tener que vivir de los ahorros, como, bueno, nos pasó un poco a todos, y ver cómo seguir trabajando, aprendí algo que cada vez que estoy muy, muy para abajo, porque creo que esto de emprender tiene momentos de muchos fracasos, de los cuales aprendemos, y aprendí que todo es mucho más dinámico de lo que uno fantasea, que el teléfono puede sonar en cualquier momento, que puede haber un mail, que te convoque para un trabajo, entonces, eso fue un poco lo que me pasó, me llamaron de Netflix para colaborar en la docu-serie, me llamaron de Editorial Planeta para decirme que el libro estaba por salir, y yo, pero, ¿cómo? Yo estoy en cuarentena, no voy a salir, bueno, eso generó como un boom impresionante, porque hice más de 70 notas de prensa y difusión del libro, lo cual me conectó con un montón de gente, de lo cual yo, si tengo algo para decir, es que cada conexión, cada llamada, cada presencia, intercambio que hacemos con el resto, es un potencial futuro trabajo, entonces, bueno, la verdad es que me la pasé de radio en radio, por Skype, por Zoom, por teléfono, haciendo vivos, también empecé a trabajar en una docu-serie de Mercedes Sosa con todas las fotos de mi archivo, entonces empecé como a entender que tenía que seguir teniendo mi horario de trabajo de siempre y meterme en el archivo y empezar a pensar otro libro, quizás que fuera más técnico, que es algo que me venían pidiendo mucho, algo que, bueno, que es lo que a mí me gusta, que es enseñar a la gente que recién empieza y darle todo ese tipo de cosas que solo se aprenden con la práctica y, bueno, ayudar un poco con todo eso, entonces empecé a pensar otro formato de libro, bueno, a través de todo la cuarentena también me metí mucho con otras partes mías que me encantan, como la jardinería, y entonces empecé con todo el compost y me hice una huertita y empecé a sacar fotos de flores, yo soy una persona muy diversa, también empecé a estudiar algunas cosas para darle ese formato al libro próximo que quiero hacer, entonces, bueno, la verdad es que fue un gran desafío, pero que también me hizo dar cuenta de esto de lo que hablaba antes, de que todo es muy dinámico, pasaron los meses y el teléfono iba sonando por diferentes cosas y la gente me iba contactando para lanzar el libro en el futuro en San Luis, en La Rioja, en España, en New York, en no sé qué, entonces, bueno, fue todo como una gran planificación a futuro, ¿no? Cuando empezó la cuarentena yo estaba a punto de montar una muestra de fotos, tenía todas las fotos que quedaron todas archivadas nuevamente, bueno, entonces empecé a decir, bueno, entonces esta muestra tengo que empezar a pensar dónde la voy a llevar cuando todo esto termine, a mí me parece que sí, que bueno, que la cuarentena fue algo que por un lado me angustió y por el otro me hizo abrirme a un montón de cosas nuevas que la verdad es que no pensé que iba a salir adelante y sí, salí adelante, después pasó el tiempo y con protocolos súper estrictos volví a sacar fotos, que es un lugar y un espacio que es el que me divierte, el que me gusta, el que me siento creativa, en el que siento que puedo conjugar las ideas con la iluminación, con todas esas cosas que me encantan, de la fotografía y entonces bueno, hice una campaña de moda, hice una campaña para Telefe, hice unas fotos de publicidad, esta cosa de ser tan diversa y no estar encasillada en una sola cosa me potencia y creo que en la cuarentena eso se potenció más aún todavía y bueno, ya tengo nuevas tomas para antes de fin de año, yo en un momento durante toda la cuarentena empecé a sentir que cuando todo esto se abra iba a explotar el trabajo, quizás concentrado, pero que yo tenía que aprovechar todo ese tiempo no solamente para facturar, sino para empezar, bueno, de alguna manera sentirme de nuevo que estaba en alguna normalidad, en algún momento pensé que no me iba a poder bancar ocho horas en un estudio con un barbijo, que soy muy paranoica y bueno, lo fui aprendiendo y fue un desafío y lo logré, así que bueno, creo que son un montón de enseñanzas, creo que emprender es caerse todo el tiempo y creo que en mi profesión y también en las que hablaron anteriormente, cada trabajo es como un nuevo emprendimiento, o sea, no es una cosa que es mecánica, cada trabajo tiene nuevos desafíos, cada trabajo tiene un diseño de producción diferente, cada trabajo hay que soñarlo, imaginarlo y estar muy preparado para llegar al momento de que salga ese trabajo lo más profesionalmente posible, así que bueno, sigo emprendiendo como todos los días cuando me levanto y me pongo en modo on y empiezo a trabajar aunque no tenga un trabajo real y concreto, empiezo a pensar en la página, en pensar el próximo libro, en pensar ideas para foto, para video, en mirar, en aprender y bueno, eso ha sido un poco como mi firma toda la vida, ¿no? Con los éxitos y con los fracasos porque también muchas veces emprendí cosas en las que fracasé, pero creo que los fracasos son los que te enseñan y los que te hacen crecer y si no aprendemos de ellos estamos fritos y creo que la cuarentena y lo que falta todavía es un buen motor para empezar a pensar cosas a futuro, a cómo acomodarnos a todas las nuevas formas de comunicarnos y a no encerrarnos pensando que no podemos más. Así que bueno, aquí estoy como agradecida también de poder transmitir todo esto en esta cumbre. Sí, gracias, gracias Andy a pesar de lo grande, lo grosa que sos de hacernos acordar que siempre hay que volver a empezar, siempre, y te puede ir bien, te puede ir mal, pero siempre, siempre hay que volver a empezar, no hay que olvidarse nunca de eso, sobre todo siendo emprendedoras. Gracias. Por favor, gracias a ustedes. Vamos con Luisa Manau y después volvemos de vuelta a hacer un cierre con todas. A ver, ¿ahí? Ahí tenemos Bárbara, Luisa. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, y yo estoy bastante alineada con lo que contaron las chicas, ¿no? Porque, bueno, en marzo parecía que venía con un año de, no sé, parecía como que hasta mayo no iba a tener vida de la cantidad de ferias, venía la feria a masticar, en noche de los museos, ¿no? Campaña de una marca, campaña del otro lado, stands y demás, y de repente empezaron a sonar los teléfonos de que poco a poco se iban cancelando cada uno de ellos y sin fecha, o sea, no es que reactivaba la segunda mitad del año, era como incertidumbre total, y por lo menos para una persona hiperactiva como yo, ese como parate a cero fue como un golpe muy fuerte en todo nivel, ¿no? Al cuerpo, al alma, al espíritu, a la mente, todo, así que al principio dije, al principio lo disfruté y dije, bueno, es un buen momento para ver todos esos videos pendientes que tenía de, por ahí, de diseñadores que me gustan de afuera o de acá, entonces empecé a leer entrevistas y demás, como fue pura inspiración, ¿no? Como reencontrarme en ese espacio conmigo misma y poder como entender por qué yo estaba haciendo lo que estaba haciendo fue como muy valioso. Después la realidad es que me agarró un poquito de ansiedad porque es como, bueno, y esto no camina y no arranca. Tenía algunos remanentes de trabajos, por ejemplo, diseños de vidrieras o realización de brandbooks que no se hicieron físicamente, pero sí se crearon como digitalmente muchas de las cosas, entonces, como que hubo ahí un trabajito para hacer que era como el hobby del día y ahí me di cuenta como realmente la importancia del frenar porque uno cuando está hiperactivo hace 200 millones de proyectos y cosas por día o por semana y no se conecta con el cliente y se conecta con el cliente pero es de un lado más efímero, ¿no? Ir a fondo con un cliente o con una marca es, la verdad es que es casi que es hasta emocionante, ¿no? por poder ponerte la camiseta como en el principio porque uno cuando es emprendedor tiene pocos proyectos y se mete a fondo y después cuando entra en la vorágine hace como en masa y después como volver a esta rueda que gira lento fue como reenamorarme, ¿no? de lo que estoy haciendo y un poco poner muchas como muchas cosas en juicio, ¿no? Empezar a pensar, bueno, quiero realmente volver a la vorágine de los eventos o, bueno, o sea, todo lo que fue eventos y espacios públicos y demás como quedó en stand-by pero lo que podía hacer lo iba haciendo y me iba como reenamorando y haciendo a mi paso, ¿no? porque nadie me exigía incluso tiempos de entrega porque nadie sabía nada, ¿no? Y en paralelo me fui, yo soy estudiante de astrología, estoy en tercer año y la verdad es que me conecté mucho con la astrología y empecé a entender como el movimiento del universo en general y empecé como a enamorarme de eso de alguna manera, parece como todo muy color de rosas obviamente pero no lo es porque también uno maldice y dice ¿por qué? me toca a mí pero también me empecé a contactar con colegas, diseñadores, organizadores de eventos y me di cuenta que estaban como todos mucho más permeables hacer cosas en equipo mucho más abiertos como que había una palabra que como que subyacía a todo que era humildad, ¿no? Ese lugar como decía Paxi de estar ahí arriba ya no era más porque nadie era lo que creían o sea ninguno de nosotros éramos lo que todo el mundo creía creían que éramos entonces es como que en astrología por ejemplo el ciclo del mandala que después de Capricornio que es el momento de más éxito de una persona ¿no? como el momento de éxito social digamos el éxtasis después viene en Acuario y Pisces o sea después viene el vacío y después viene el como el reabsorberse para volver a empezar Aries o sea para volver a empezar un nuevo proyecto y me parece que lo que estamos viviendo en este momento es eso ¿no? es como ok ya pasamos por el éxito y ahora ¿qué hay adentro y qué estamos dispuestos a soltar para y qué estamos dispuestos a quedarnos para retomar un nuevo proyecto ¿no? y ahí fue cuando después de tuve obviamente una crisis llanto obviamente no podíamos pagar las cuentas decía hasta decía incluso soy un fracaso un desastre todo lo que hice o sea el pegarnos o el pegarme fue como moneda corriente durante varias semanas hasta que entendí que era parte del proceso ya es como que no sé tuve que entendí como que era válido desenamorarse del emprendimiento de uno ¿no? válido y hasta necesario porque si no uno se queda con la receta del éxito y no se reinventa más me parece que que para emprender creer o sea reconocer que que la receta del éxito no es para siempre es buenísimo porque el público siempre va cambiando incluso va cambiando en generaciones o va cambiando hoy por hoy nos cambió la mentalidad todos ¿no? y bueno como a medida que fue pasando el tiempo como te contaba fui bueno como les contaba fui hablando con distintas personas y había como una apertura a trabajar en equipo muy grande y una de las cosas que empezamos a hacer con una socia fue empezar a hacer un taller de fotografía y estilismo para un contenido humanizado ¿qué es eso? es como crear contenido visual y también como storytelling de marcas y de emprendedores para sobre todo para Instagram y lo publicamos y dijimos bueno a ver qué onda y la primera vez tuvimos 30 asistentes después 35 40 después obviamente a medida que iba habiendo apertura iba bajando la gente pero dimos como 20 talleres y la verdad es que me di cuenta que está bueno como hablar de para para emprendedores ¿no? como nosotros con mi socia ella es fotógrafa y bueno yo me encargaba de la parte de estilismo yo hacía el estilismo en mi casa compartiendo pantalla sacando fotos con el celular y se las pasaba ella ella las editaba y se armaba lo hacíamos las mañanas de los sábados y se armaba realmente un lindo grupo porque todos preguntaban y cómo mostramos esto y yo tengo un emprendimiento de esto y la verdad que fue como una manera de sentirnos acompañados y bajar también un poco los decibeles ¿no? esto que decía Paxi de yo tenía un título no bajar los decibeles y decir a ver cómo te puedo ayudar con tu tabla de picadas como preguntaban recién ¿no? a ver cómo cómo te ayuda a mostrarlo mejor y bueno y a medida que iban pasando los días y las fechas de los talleres después nos empezaron a llamar algunas marcas para que nosotros les hiciéramos las producciones de fotos entonces yo me iba a lo de a lo de Gaby mi socia o ella venía a mi casa y hacíamos las fotos y bueno y fue como empezar de cero realmente que económicamente no no estábamos en el lugar que quizás estaba a principio de año pero pero yo creo que a nivel de satisfacción estoy pero 100 veces mejor que a principio de año conectar con la gente ¿no? como cuando uno va muy rápido es como que no ve qué va pasando entonces yo creo que a nivel aprendizaje como de este año es la necesidad de bajar un cambio de hacer las cosas realmente apasionado aunque como dije es muy válido desenamorarse de su propio emprendimiento porque como uno se pega ¿no? como si yo soy emprendedor y gracias a que soy emprendedor vivo y bueno está bien es normal porque uno uno vive de pasiones ¿no? entonces si un trabajo o algo no lo apasiona más y hay que aprender a soltarlo a tiempo ¿no? y esto fue un poco la invitación de este año ¿no? como a a no quedarnos con con algo rígido sino que aprender a dicen a surfear la ola pero siempre desde un lugar muy conectado con uno mismo ¿no? obviamente bueno esa es una de las producciones que hicimos para una marca y bueno ahora da la casualidad que nos llamaron como como explicó un poco Andy también empiezan a sonar los teléfonos nos llamaron de de marcas como LG personal que quieren que como que encabecemos una serie de de talleres que que van a dar esas dos marcas en conjunto para emprendedores para poder aprovechar el teléfono y y las aplicaciones que tiene personal y es como no sé me 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 hizo bastante bien como bajar los decibeles y y ponerme a la par y y volver a entender lo que era ser emprendedor ¿no? fue muy y fue muy lindo y aparte fue como sacarnos o sacarme mejor dicho una mochila encima porque también tener un título tener un nombre es como que tenés que estar todo el día arriba sosteniendo eso y bueno y soy humano y y a veces quiero relajarme y estar en mi casa pintando pelotitas de navidad de colores como fue en este caso con amigas ¿no? fue un poco la la idea de no sé aprender a disfrutar más de lo que hago bueno creo que es el momento positivamente te pudiste reinventar sí 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 a otro paso a otro ritmo pero sí la palabra del año reinventarse sí sí totalmente bueno y para esta segunda etapa te pido por favor que vayas pensando cómo es este programa que hablaste para aprendedores que vas a hacer con personal con les puede servir muchísimo a nuestro grupo de emprendedores dale perfecto entonces ahora vamos a pasar al momento dos donde les voy a pedir que cada una nos comente en unos minutos cómo va a ser qué proyectan para el 2021 y qué tips les pueden tirar a nuestro grupo de emprendedores que está participando de este panel volvemos a empezar el mismo orden vamos por Dora de vuelta así te escuchamos una vez más Dora bueno me ven ahí me ven a ver usted sí ahí te vemos ahí perfecto bueno a ver desde lo más formal acá como decía Luisa que mencionó un tema que me pareció como fundamental de este año que era el tema de las colaboraciones que así como lo escuché muchísimo más de diseñadores que haciendo colaboraciones de gente digamos de nuestro rubro por ahí más más ligado a la creatividad al diseño al arte mucho el tema de las colaboraciones nosotros bueno también creo que fue una idea de este año veníamos trabajando estrechamente desde el oficial con Chile y haciendo muy las redes y noticias de Chile y surgió la posibilidad de trabajar en conjunto y hacer un oficial Chile con un equipo chileno pero que estamos digamos interactuando desde Argentina así que ellos van a sacar también cuatro revistas nosotros vamos a sacar seis el grupo de las diez revistas por año la vamos a realizar con ellos haciendo trabajo en conjunto y haciendo las redes en conjunto el tema de bueno como decía el trabajo en equipo las colaboraciones me parece que fue un tema digamos muy muy este año muy como que que dio esta posibilidad que solo no nos salvamos que si bien digamos los sociales era tan fuerte que no nos podíamos ver o sea fue todo un tema este año creo que también los vínculos sociales pasaron por otro lado y como que también como dice como dijo Andy digamos fue muy dinámico más de lo que uno se podía imaginar digamos en esta en este sosiego de la pandemia eso fue muy dinámico bueno y con contrastes o sea desde lo formal también pensamos en cumplir nuestros sueños y si bien hablamos del online y si bien hablamos de obviamente de cómo crece todo este segmento nosotros siempre tuvimos una revista con mucha presencia desde el papel así que bueno seguimos pensando en en qué hacer desde ese lugar o sea no lo queremos abandonar de hecho ahora vamos a hacer el anuario con las revistas que searon online la queremos en papel y nos pareció y lo planteamos que nos pareció lícito digamos porque tenía que ver con nuestra identidad y que eso era lo que queríamos hacer porque también más allá de pensar en un proyecto es el proyecto con el que nos sentamos cómodos y bueno fue también sentir bueno vamos por acá está muy bien este año le pusimos una pila tremenda a todo lo online pero queremos seguir haciendo el papel y queremos hacer una propuesta de ese lugar y lo vamos a hacer después ya más en lo personal y con lo que fui escuchando la verdad que para mí bueno hay algo y ya que estoy también en una universidad para mí también fue muy llamativo este año todo lo que tiene que ver con la formación escuché pares míos de mi edad poniéndose a estudiar aprovechando esto que por ahí no tenían antes el tiempo porque estaban corriendo de un lugar a otro escuché de un montón de gente estudiando yo también empecé bueno a hacer un curso de idiomas que al principio ya lo venía haciendo antes de la pandemia y bueno lo fui a hacer digamos desde mi casa un curso digamos online y después cada vez entraba más gente más gente empezamos cuatro y terminamos 18 creo que en ese sentido tiene que ver con la reflexión y no es la formación como la pensaba mis padres hay que formarse para el futuro qué sé yo el futuro es tan incierto pero me parece que hay que formarse para tener planes ¿no? me parece que los planes tienen que ver con la formación hoy también digamos como está el mercado laboral no sé yo en mi época traje 20 años en Clarín donde eran esos monstruos que uno decía esto no lo sé hacer lo tercerizo está tercerizado hoy obviamente estamos hablando de colaboraciones y trabajo en equipo pero me parece que uno ya es como su propia empresa su propio emprendimiento ¿no? y como que tiene que saber como bastantes más cosas más allá que después sea el encargado de llevarlas a cabo también puede pedir una colaboración para eso pero es como que hay un montón de cosas que hay que saber y la mayoría me parece que tiene que ver con la comunicación con la discusión son rubros muy fuertes entonces eso yo me parece que hoy la formación tiene que ver con eso con que se hacen mejores planes sabiendo de lo que uno está hablando y hacia dónde se dirige mente muy abierta porque esto es muy dinámico y me parece que uno no se puede quedar al margen pero desde una desde una expectativa de vida ¿no? desde cómo seguir y cómo seguir pensando y creando y bueno y ver también o sea somos un mundo nosotros por ejemplo no sé lo que no nos pasó en todo este tiempo salieron producciones nuestras de la oficial en Malasia bueno nos miraron desde Malasia y les gustó y publicaron cosas nuestras y este año un montón un montón de sobre todo de de temas de fotografía de de fotógrafos con propuestas para producciones desde los lugares así que no sé que tenía que buscarlos en el mapa a ver dónde quedaban así que bueno no es eso creo que ese es el resumen o sea me parece lo de la formación que es un momento ideal y que es súper necesario para seguir creando y seguir abiertos y con entusiasmo y bueno y eso y después estar atentos porque es más dinámico de lo que uno se imagina en la quietud de estamos en pandemia eso gracias Dora bueno ahora vamos a escuchar a Patsy que nos podés proyectar qué proyectos tenés vos para el 2021 y qué tips tenés para nuestros emprendedores bueno me encantó este grupo de mujeres quiero aclarar antes de nos conocemos así que nos amamos todas mutuamente un lindo equipo lo primero que voy a recomendar para mí es capacitarse es el dinero mejor invertido mi padre siempre decía no te voy a dejar una herencia te voy a dejar la educación si te dejo una herencia la vendés la educación te queda ese es el primer consejo que doy siempre capacitarse después el otro no es mío es de Alfredo Casero que decía los pozos lo único que se hace arriba son los pozos así que empiecen de abajo ese es uno que llevo en la cartera siempre me encantó el de Andy ese trabajaba aunque no tenía trabajo eso es clave trabajar aunque no tengas trabajo porque lo tenés que inventar ese es el secreto creo que este año muchos se reinventaron y ese fue el secreto es decir en vez de quejarse en vez de ser víctima actuar reaccionar y emprender esa es clave cuando vos te quejas del país nunca Argentina nunca va a ser un país para aportar para mejorar si pensás en el dólar en el país no haces nada concentrate en lo que tenés que hacer y hacerlo es decir no victimizarse otra cosa que aconsejo es chequear la escucha chequear lo que decimos para qué lo decimos no decir cosas porque pueden lastimar entonces cuidar esas cosas de la crítica la escucha y también chequear lo que nos comprometemos a hacer un trabajo con alguien y chequear que el otro también tiene el mismo compromiso porque a veces encargamos algo y no nos lo dan y chequeamos fecha de entrega esto es para emprendedores chequea fecha de entrega compromete y comprometete eso me parece muy importante el chequeo de la escucha después hay que editarse hay que editarse uno mismo tiene que editarse y rediseñarse tratar de no compararse las redes sociales tienen muchísimas cosas buenas y son como el consultor continuo de todos las recetas los tips las ideas el espacio de Luisa por ejemplo es divino y tiene de todo y uno se divierte y ve que ellas se divierten pero si del otro lado nos podemos frustrar hay gente que no muestran como son ellas que se muestran realmente como son cotidianas hay gente que se muestra espléndida y esto lo digo porque aunque se repite continuamente y continuamente lo decimos yo trabajé 16 años en Paratins fundé Paratins y las chicas sufren mucho esa comparación o ver algo que es maravilloso el Photoshop ver una chica divina sin grano rubia divina alta flaca y nosotros no nos mostramos porque no estamos acorde y eso es ojo con esa comparación porque es el peor enemigo de nuestra fortaleza de nuestro creer algo de confiar es el enemigo de la confianza entonces ojo con eso ojo con nuestros productos controlar compararlo con otro y decir ah no no lo voy a publicar porque no está bueno no sabemos si no está bueno siempre hay alguien que necesita eso y no lo otro entonces mostrémonos tal cual somos y confíen en lo que producen y lo muestren y después estoy mirando a ver si me olvido de algo porque me anoté porque era mucho el para mi cierre es disfrutar el hoy el aquí y ahora disfrutemos proyectemos planifiquemos pero creo que la pandemia si algo nos dejó es esto de aquí y ahora es hoy porque cada día era diferente cada día no sabíamos si podíamos salir cada día no sabíamos si estábamos enfermos o no nos habían contagiado si podíamos ver a un ser querido entonces es hoy creo que nos demostró más que nunca que es hoy aquí y ahora gracias 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 y bueno bueno buenísimo el cierre nos va la presentación Andy te escuchamos bueno me escuchan me ven todo bien todo bien yo creo que durante todos estos años que participé en la cumbre de emprendedores en la UP una cosa que siempre repetí que otros emprendedores tomaron como también como caballito de batalla es que un emprendedor siempre está tres meses de fundirse entonces eso es algo que hay que tenerlo muy en cuenta y creo que eso la pandemia y la cuarentena lo reforzó y nos dio como un ataque de pánico general a todos y eso es muy real por lo cual yo siempre me gusta pensar y esto es un tip muy importante para todo el mundo en todos los rubros que no existen trabajos chicos ni trabajos grandes yo he hecho muchos trabajos por cero peso y me gané los premios internacionales más importantes del mundo y otros donde gané muchísima plata y bueno y solo eso yo creo que cada trabajo por más chiquitito que sea nos conecta con alguien nos genera contenido presencial y contenido para las redes yo digo a todo que sí de repente me sale un trabajo para Telefe que puedo vivir cinco meses y al día siguiente estoy haciendo una campaña para una marca desconocida con lo que no vivo ni un día entonces pero eso me mantiene activa eso me mantiene siguiendo con mis grupos de trabajo yo creo que nosotros como bueno dijeron mis compañeras presentadoras vivimos en un país donde los mercados son mínimos muy chiquitos alguien en el chat decía que es muy difícil conseguir clientes acá y es verdad yo creo que tenemos que tener una mirada muchísimo más grande creo que la cuarentena la pandemia nos está dejando esto no quedarse como bueno yo ya está ya está ya hice un laburo me quedo total ya va a pintar no no hay que seguir generando todos los días armando equipos pónganse un horario de trabajo el año que viene va a ser un año también muy competitivo la verdad es que yo si tuviera que dar tips sería estar siempre en equipos de trabajo donde no importa si hay un trabajo pero a mí por ejemplo durante toda la cuarentena tuve un grupo de trabajo donde no había trabajo pero si era un lugar para compartir reflexiones como este para contar un poco ideas y a mí me parece que está bueno ir proyectando cosas piensen por ejemplo desde mi trabajo yo empiezo yo empiezo a pensar bueno si tengo que hacer una campaña de moda cómo armaría el equipo qué paleta de colores usaría cómo me gustaría que sea la locación y a mí me parece que estar todo el tiempo activo es lo más importante para el año que viene las mismas ganas la misma fuerza de seguir trabajando presencialmente y también de seguir acomodándome a esta nueva realidad que fue difícil nosotros ya estamos grandes por más que como lo dijo Patsy ¿no? no uno cree que bueno ¿cómo? pero yo fundé un estudio tuve esto tuve lo otro publiqué tres libros fui editora diez años de una revista etcétera y ahora de repente no pasa nada entonces creo que el cambio viene un poco desde adentro viene en el compartir viene como de dejar de pensar que los clientes están solamente en Buenos Aires o solamente en la Argentina creo que hay que abrirse al mundo hay que hay que seguir hay que seguir aprendiendo a mí lo que más me gusta es saber que tengo un trabajo aunque no me divierta mañana tener que ir a hacer fotos de no sé de algo que quizás no es lo más top del mundo sé que algo voy a aprender y eso ya me 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 paga todo entonces creo que que seguir capacitándose es lo más importante de cara al futuro y bueno también una cosa muy importante que quiero decir es que muchísimos países del mundo están en una segunda ola y que tenemos que estar preparados porque el año que viene puede ser muy duro también desde todo punto de vista así que esto no terminó estamos todavía en la mitad del camino así que sigamos con estos encuentros con estos aprendizajes y saber que bueno que es lo lo único que nos queda que no todo es dinero y fama sino hay que buscar adentro y hay que tratar de generar todos los días gracias gracias andy sí totalmente esto se puede volver a repetir y haber aprendido algo de todo esto para el año que viene ¿no? bueno así es seguimos con luisa luisa te volvemos a escuchar a ver ahí está ahí está perfecto bueno a ver con respecto al 2021 en lo que respecta a proyectos míos la idea es seguir con estos talleres que justamente me dijiste que lo retomara vamos a hacer el primer taller que es prueba piloto el viernes que viene en donde hay una plataforma en donde los emprendedores pueden colocar sus productos y nosotros lo que vamos a hacer con mis socias es enseñarles a usar como el celular que en este caso es LG les vamos a enseñar como a optimizar las herramientas del celular para poder sacar fotos de la mejor forma para contar cómo es su producto y después poder como subirlo a esta plataforma de personal o sea que y esos van a ser inscripciones gratuitas lo van a probar esas dos marcas pero bueno ahora estamos en modo en modo piloto así que es un proyecto para el 2021 para los emprendedores que les puede interesar por otro lado nosotros vamos a seguir con nuestros talleres que vamos a seguir dando hay que ver también fechas y probablemente agreguemos la modalidad presencial porque estamos a experimentar en vivo todo lo que es el estilismo y demás bueno también hacemos obviamente asesoramiento para emprendedores y demás o sea que toda esa parte es como seguir un poco ese camino y y después tengo un proyecto también que es como más relacionado al arte que es como unir distintos tipos de arte arte gastronómico arte bueno artes visuales música bueno escultura todo tipo de danza teatro y la idea es hacer instalaciones que cuenten historias pero con con artistas sobre todo argentinos pero bueno eso es un proyecto que también va a depender de momentos que se tienen que abrir como podemos tener que tener contacto que son para grupos reducidos pero es un proyecto que va encaminado bastante bien estuvimos trabajando todo este año en eso nos acompañan editoriales nos acompañan curadores de arte así que eso está bueno era un proyecto que venía como pendiente de varios años y por suerte lo pudimos ir asentando este año y bueno y después con respecto a consejos a ver más que consejos es ideas que me vienen como decía Dora la importancia de las colaboraciones más allá de lo que se puede crear o sea el camino del emprendedor es muy solitario y y es verdad esto que dice Patsy compararse y como tener un imaginario de lo que es el otro es gravísimo porque es muy frustrante si uno quiere que el otro es no sé lo más entonces como vuelvo a la palabra humildad para hablar con nuestros colegas hablar con diseñadores ver en qué están qué sienten cuáles son sus frustraciones qué es lo que los pone contentos o sea yo poder conectarme realmente durante todo este tiempo con con colegas hizo que no por comparación pero decir como bueno no estoy tan loca no no estoy tan tan mal hay una puerta hay una luz al final del camino así que estar acompañado es bueno más allá de si hay si después surge un proyecto o no pero pero poder hablar y charlar y sobre todo estos espacios son buenísimos para para nosotros como o sea para nosotras como presentadoras y para para todos los que están participando como emprendedores ¿no? como poder hablar y charlar de lo que está sucediendo me parece que es muy rico y después ya algo más como práctico ¿no? todos los como un consejo porque vi que habían varias preguntas ¿no? sobre cómo presentar productos me parece que que todo este nuevo cambio en la dinámica de de comunicar ¿no? hay como una nueva comunicación hoy en día o sea ya el producto en sí ya no tenemos contacto con el vaso que vamos a comprar por ejemplo me parece que ese vaso tiene toda una historia tiene toda una experiencia entonces lo importante hoy había alguien estaba preguntando cómo mostrar mermelada y helado sin que pierda que esté en contexto pero sin que pierda protagonismo me parece que justamente es necesario que pierda protagonismo la ensalada perdón la ensalada la mermelada porque necesitamos contar toda la historia detrás de esa dale con la ensalada perdón con la mermelada porque es como el aspiracional al que apuntamos ¿no? como esa mermelada es casera está creada o no por ahí pero tiene como toda una historia toda una experiencia de consumo esa mermelada me recuerda a mi infancia esa mermelada es un punto de encuentro con mis familiares o con mis amigos a la hora del té entonces como pensar en los productos que vendemos como experiencia sino como productos finales es fundamental a la hora de comunicar sobre todo ahora en redes sociales que ya estamos hartos de ver el zapatito el zapatito pero si vemos como el zapato que hace sentir a esa mujer más no sé sexy o más femenina o más cómoda y que puede salir a caminar y estar todo el día laburando con esos zapatos puestos o sea hay que ubicar a los productos en contexto me parece como que ya no somos consumidores de productos porque esta pandemia lo que más nos enseñó es que podemos vivir con lo mínimo indispensable entonces si queremos vender o si queremos como entrar en un determinado mercado me parece que tenemos que contar qué hay detrás de ese producto como la experiencia detrás o sea consumimos experiencias no productos esa es la frase para los emprendedores de productos si súper interesante de cierre sobre todo que muchos de los emprendedores tienen producto y que creció mucho la venta de producto a través de online casi todas las marcas tuvieron que mejorar o armar su foto su gráfica y eso que decís vos de transmitir experiencia no tanto el producto puntual me parece que es la clave de todo exacto y perdón acá agregaron como también mostrar el proceso de cómo se hace y es tal cual porque de eso enseñamos en el taller de humanizar el producto no es un producto final que vendo es un producto que tiene tiempo que me pasé horas sentada diseñando pensando los colores o sea hoy la maravillosa herramienta de Instagram es justamente para contar eso para contar cómo fracasé armando esa cartera y después la tuve que volver a hacer consumimos eso nos gusta como que detrás de las empresas o que detrás de las marcas haya una persona por eso no es casual que por ejemplo marcas como tan grandes empresas tan grandes vayan a buscar un influencer porque necesitan contarlo a través de una persona física que tenga como esa experiencia de consumo buenísimo Elvisa súper interesante me parece que quedó bárbaro como cierre esto de las experiencias súper inspirador no tuve desperdicio esta charla la quiero volver a escuchar acá nos dicen que la van a subir ¿no? al canal DC así que si tienen algún link estaría buenísimo estoy segura que muchos lo quieren volver a escuchar yo anoté algunas palabras claves como se dice ahora como a modo de cierre de todo lo que estuvieron diciendo y me quedó incertidumbre humildad comunidad trabajo en equipo editarse rediseñarse no compararse no existen trabajos ni chicos ni grandes después luego se continúa con algún proyecto personal me parece que hay que estar abierto a las dos tampoco me parece que se va dando solo no es tan mental eso claro es casi como un matrimonio que se va dando sí exacto acá hay una pregunta de para Patsy de Maricel Medina ¿cómo te definirías? ya la vine preguntando desde antes me viene preguntando desde hoy yo te voy a decir es poco seria mi respuesta porque yo soy alegre y entusiasta soy tremendamente trabajadora y comprometida pero me gusta definirme como alegre y entusiasta y creo que alguien más preguntó algo de cómo se recrearon en este cuáles cambios de rutina ya aprovecho cuáles son perdón que me desvío para allá ¿cuáles cambios en sus rutinas profesionales a causa de la pandemia han llegado para quedarse en su opinión? ah los cambios de rutina en general los míos soy muy comprometida con el trabajo y en mi rutina generé horarios y oficinas como si fuera si trabajé más en pandemia por eso me gustó mucho la frase de Andy esa de que si no hay trabajo trabajo porque yo tenía cinco revistas para sacar este año más un suplemento por mes quedaron en stand-by y trabajé mucho más haciendo contenido generando recetas poniendo recetas en mi página investigando sobre el sin gluten porque tenía que cocino sin gluten con lo cual investigué mis propias recetas entrevistando a gente por mi cuenta no en públicamente trabajé más entonces lo que creo que mantuve fue el ritmo de trabajo es decir ese hábito creo que hay que generar hábito si uno genera hábito no te puede ir mal en lo que sea si decidís correr y querés correr porque te gusta y si vos generás el hábito no te va a ir mal y si vos trabajás o pintás y lo hacés todos los días es como aprender a tocar el violín si vos no tocas el violín no podés decir a mí no me sale ahora si vos todos los días le dedicás una hora a tocar el violín y vas a aprender a tocar el violín te lo puedo asegurar no serás Messi lo mismo que pateando un arco no serás Messi pateando una pelota pero no podés en la escuela de talentos dicen que es es práctica práctica error práctica error hay que practicar chicos emprendedores a practicar y a capacitarse ahora dejo el espacio perfecto gracias y a ver otra pregunta más ¿qué piensan de los modelos influencers virtuales? Andy o Dora ninguna de las que a ver estoy tratando aprender ahí ¿se aprendió? sí yo creo que hay lugar para todos la verdad que lo digo yo que vengo digamos de ser una periodista con toda mi formación en gráfica y que vi cómo comenzaba el fenómeno de los de los influencers me parece que que tenemos lugares para todos y que todos somos necesarios y me parece que lo que hace un influencer está buenísimo lo que hace digamos un periodista está buenísimo me parece que las marcas por ejemplo también tienen la posibilidad de elegir cómo quieren comunicar hay marcas que necesitan cierto vehículo para comunicar otras otro nada me parece que son distintas experiencias también hay una cuestión de que son distintos públicos a los que nos dirigimos me parece que necesitamos hacer una sociedad en general más conviviente de todos con todos y creo que todos tenemos una función y me parece que está que está muy bien que está muy bien que existamos todos son funcionales a estos tiempos por así decirlo sí y eso también va variando yo creo que también este año nosotros por ejemplo desde la revista muchas veces estábamos compitiendo también con con influencers o con instagramers que tenía un montón de seguidores y de pronto se dio un vuelco y de pronto desde la revista nos empezaron a llamar no sé mismas marcas que estaban muy muy unidas con algunos seguidores sentían que nosotros le podíamos dar algo que por ahí un influencer no le podía dar y a la vez el influencer podía ir a un público que nosotros por ahí no y comunicar de manera distinta nada me parece que también fue un año re difícil para los influencers desde la casa que difícil que es comunicar y sobre todo hubo un primer momento donde estaba muy quieto nosotros también que tenemos todo el tiempo eventos o comunicaciones o participaciones en estas cosas fue un principio donde no pasaba nada yo decía que difícil también para los influencers y bueno a nosotros nos pasa ahora por ahí que nos den experiencias distintas desde la revista por ahí que quieren comunicar digamos con otro tipo de soporte que se lo puede dar una revista y por ahí no un influencer o un cierto tipo de producto que por ahí lo ven más digamos para mostrarlo de una manera y no a través de un influencer pero me parece bueno y me parece que que bueno que son por ahí también son modas o son épocas son tendencias esto es así y no sabemos por cuánto pero gracias Dora vamos con otra pregunta Meli Patiño que preguntó hace rato para Andy está buena esta pregunta ¿de dónde sacan la inspiración? ¿dónde sacás la inspiración para tus trabajos? ¿me ven ahí? bueno yo creo que voy a decir una frase que a mí me encanta de un gran maestro de la fotografía que se llama se llamó Ansel Adams que decía que uno digamos que como casi como que la cámara no existe que uno es todas las películas que vio en la vida todas las obras de arte que miró todas las personas que amó todas las experiencias que tuvo y a mí la inspiración me llega de todos esos lados ¿no? hay veces que voy caminando por la calle y veo un color en algo que no necesariamente tiene que ser lindo pero ¡plum! me cae la ficha que esa es la paleta de colores que tengo que usar para un catálogo o veo una película y hay una iluminación puntual que no es una copia sino que es algo que me inspira para iluminar una fotografía que nada tiene que ver con el arte de esa película entonces yo creo que la inspiración viene de todos lados la inspiración está adentro y es como cuando uno se mira al espejo a la mañana y se pone una remera y dice no y se saca la otra y se la pone y dice sí y sale vestido hacia la calle es como que hay un click que esa es la forma que hoy te inspiraste con la ropa que te vas a poner y de alguna manera yo personalmente frente a cada trabajo me vienen cosas por ahí me estoy lavando los platos y me viene un pensamiento que me inspira o estoy durmiendo y me despierto con una idea entonces la inspiración creo que viene de adentro y que hay un disparador externo que la crea de alguna manera creo que es así sí qué bueno eso yo a mis alumnos en diseño industrial les digo ustedes sobre todo a esta edad son una esponja absorban todo lo que puedan de cultura vayan a muestras vayan al cine lean fíjense que música escuchan todos los va a hacer a ustedes seres culturales que después les va a como decís vos aportar solas la inspiración 100% de acuerdo viene de ahí la cosa totalmente gracias Andy bueno la verdad que súper productivo creo que se llevan un montón de ideas todo nuestro panel de emprendedores que está acá presente les agradezco por haber participado agradezco a la universidad que me me haya convocado sobre todo a esta charla con estas mujeres que nunca me hubiera imaginado como adorar una charla con mujeres con semejante potencia de semejante energía acá el panel están todos fascinados con todo lo que estuvimos escuchando todo lo que estuvimos hablando no paran de escribir cosas así que les agradezco a todas a ustedes por haber participado ustedes por estar ahí escuchando no 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 no